De acuerdo con los resultados del 19º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI durante la primera quincena del mes de marzo de 2018, durante ese mes, 76.8% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje no representa un cambio significativo respecto a diciembre de 2017, pero sí es estadísticamente mayor al registrado en marzo de 2017. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, con 81%, mientras que para los hombres fue de 71.8%. Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Región Oriente de la Ciudad de México, con 96.7%, Coatzacoalcos, 94.8%, Fresnillo, 94.7%, Región Norte de la Ciudad de México, 94%, Chilpancingo de los Bravos y Cancún, con 93.3% y 93.2%. Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron Mérida, con 29.9%, Saltillo, 33.5%, Los Cabos, 38.8%, La Laguna, 47.8%, Durango y Piedras Negras, con 48.3% y 48.5%, respectivamente. Gracias al compromiso en materia de seguridad del gobernador Miguel Ángel Riquelme, ciudades importantes de la entidad se encuentran entre las que sus habitantes perciben ha disminuido la inseguridad. El trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha dado como resultado que el Estado sea referente a nivel nacional en mejorar las condiciones de seguridad y paz para los coahuilenses. A tan solo cuatro meses de administración, los números en el tema de seguridad dan cuenta del trabajo que Riquelme Solís ha realizado, buscando siempre el bienestar de sus gobernados. El municipio de Saltillo, que en la pasada administración panista, padecía de elevados niveles de inseguridad. A poco más de 100 días de la nueva administración se encuentra entre los mejores calificados en la encuesta levantada por el INEGI. El alcalde Manolo Jiménez, cumpliendo el compromiso de campaña de brindar mejor seguridad a los saltillenses, ha hecho importantes inversiones en equipamiento de los elementos de la Policía Municipal y la adquisición de nuevas patrullas. Para RCG Informa, Carlos Hernández.